Qué rico saludarlos a todos ustedes. Tres minutos para Dios, dedícale en este día. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto de este día nos lleva a reflexionar en torno a los ataques de ira que usted y yo tenemos. La ira es una emoción normal que resulta en cuanto me avisa que están atacando mi integridad, vulnerando mis derechos o dejando de satisfacer nuestras necesidades. Sin embargo, sabemos que si no la podemos controlar, algo anda mal. Puede verse afectada en nuestras distintas áreas de nuestra vida. Las relaciones personales decaen o se rompen. Las relaciones laborales pueden volverse afectadas, comprometer nuestro empleo, nuestra empresa o nuestros trabajos. Además, los ataques de ira suelen empeorar las situaciones en las que se dan, fomentan las agresiones y pueden afectar nuestra salud física y mental. Por eso es muy importante aprender a identificar los ataques de ira. Como lo he dicho, la ira aparece cuando algo nos frustra, nos duele o nos parece injusto. Y es lo que vemos claramente en el texto de hoy, que los discípulos de Jesús no lo recibieron y ellos se enojan y quieren, y quieren destruirlos. Se llenan de ira, porque eso es lo que hace la ira. En este tipo de situaciones, nos sentimos enfadados, dolidos, frustrados, decepcionados, pero en ocasiones sentimos rabia, cólera o furia. Y estas relaciones se deben fundamentalmente a una serie de creencias erróneas o irracionales acerca de nosotros mismos, de los demás y del mundo en general, que hemos adictado en ciertas circunstancias. Por ejemplo, conozco personas que tienen ira porque yo debo hacer las cosas bien y ganarme la aprobación de los demás. En caso contrario, soy muy malo. Esta es una creencia a menudo que conduce a la ansiedad, a la depresión, a la vergüenza, a la culpa. Cuando usted considera que se debe ganar a los demás, pero no se los gana, pues ahí vienen los problemas. Otros pueden ser. Los demás deben tratarme bien. Deben ser amables y justos conmigo. Deben tratarme como yo quiero. En caso contrario, son malos y merecen un castigo. Esta es una creencia que conduce a la ira, a la agresión, a la destrucción del otro. Muy probablemente, lo que le pasó a los apóstoles. Otra podría ser, el mundo debe darme lo que yo quiero y lo que no quiero. En caso contrario, es terrible y no lo puedo soportar. Esta creencia conduce a la autocompasión y la postergación. Por eso, debemos aprender a controlar la ira. En pocas palabras, la ira hay que saberla identificar bien. Y una de las situaciones para identificar la ira tiene que ver con dos cosas. La primera, identificar los pensamientos irracionales. Y la segunda, cuestionarlos. Identificarlos y cuestionarlos. De esta manera, nos ayuda a comprender la razón de por qué esa ira nos está dominando. Y allí podemos concluir lo que Jesús hace con los apóstoles. Los regaña, los reprende y prefiere mejor irse a otro lado. Pero, razón, allí había algo irracional y no se habían cuestionado sobre la situación. El texto lo aclara. Lo rechazaron porque iba a Jerusalén. No nos dice el texto por qué había dificultades entre Jerusalén y los samaritanos. Pero algo pasaba. Algo pasaba. Por eso, aprendamos a controlar los momentos de ira. A todos ustedes, una bendición muy especial en este día. Y que sea el Dios Todopoderoso que nos acompañe y nos proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga.